hoy he comprado una bandeja de aluminio de horno la vamos a abrir esta bandeja que la compro en el chino y me ha costado me ha costado un euro con diez nada bien como veis yo tengo una base que es una bandeja un también pero de plástico grande es una caja de almacenaje que compré en ikea por muy poco dinero también nos puede servir para lo que vamos a hacer estas bandejas que nos venden en el chino por un euro también son muy prácticas tened en cuenta que la pintura va a chorrear va a caer sobre el soporte bien también he comprado cola 3,80 750 gramos cola blanca cola blanca para madera de la de toda la vida del chino me vale no necesito gastarme más dinero ni nada por el estilo un batidor 1,50 en el chino también un litro de acuerdo un litro de batidor y agua eso sólo vamos a necesitar para hacer el pudding vamos a llenar de cola nuestro batidor hasta el 50% de acuerdo y después el resto lo vamos a llenar con agua si os parece en otro capítulo os explico cómo se hace aquí ya lo tengo preparado medio litro nada más que es el que vamos a utilizar hoy de acuerdo aquí tenemos medio litro de pudding este es el batidor esta es sira la que se cuela aquí mientras no estamos pintando ya os la presentaré y batimos como ya previamente lo había batido con un poquito vale hay que dejarlo reposar un poco un poco un poco son 234 horas un ratito nos comemos hacemos otra cosa dejamos el medio que es como se llama esto reposar el medio como veis ahora está lleno de pompas de acuerdo de batirlo por eso lo vamos a dejar estar un tiempo para que suelte estas pompas y se quede realmente el líquido con una consistencia que luego os enseñaré bien vamos a quitar esto voy a enseñaros alguna otra cosa que he comprado hoy cinta de carrocero también la vamos a necesitar para ponerla detrás de los lienzos detrás de los lienzos para que no se guarde la parte de atrás que no se ensucie y que hagamos un trabajo limpio y presentable cinta de carrocero esto que tengo aquí es una antorcha de cocina una antorcha de cocina que como veis abrimos dispara fuego esto nos va a servir una vez que tenemos la pintura sobre el lienzo para abrir las celdas que luego os explicaré lo que es y para crear unos efectos muy 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 bonitos con el vertido acrílico de acuerdo ya veis aquí la antorcha bien también he comprado un montón de lienzos aquí uno por ejemplo en formato 3d a mí me gusta mucho porque cuando la pintura caiga sobre los bordes de acuerdo pues nos va a quedar muy bonito los efectos que a mí me gustan mucho una vez que lo colocamos en la pared también lienzos lienzos de un tamaño para empezar que os voy a decir 10 por 15 20 por 30 este concreto es de 20 por 30 lo he comprado también en el chino 2 con 95 hay muchos lienzos para empezar yo creo que deberíais de utilizar material barato material que esté asequible porque vais a tirar mucho material al principio la pintura acrílica fluida cuesta aprenderla yo la voy a aprender con vosotros vamos a aprender juntos tenemos aquí un montón de cosas tenemos silicona tenemos lubricantes tenemos muchísimas cosas por ejemplo dimeticona dimeticona que es uno de los componentes que vamos a utilizar y aprender a utilizar para hacer las celdas y los efectos con la pintura acrílica que más tenemos aquí bueno una vez que terminemos evidentemente un barniz un barniz acrílico barniz acrílico brillante en este caso porque a mí me gusta que quede un resultado en este tipo de pintura tan colorida brillante por eso compro este barniz bien y luego por supuesto pinturas pinturas que en principio vamos a utilizar las de ámsterdam yo os aconsejo que utilicéis siempre el mismo tipo de pintura yo utilizo estas porque ya llevo tiempo utilizando las me van muy bien mezclan muy bien funcionan muy bien aquí tenemos el bote de 500 que también bueno una vez que empecéis a practicar veréis que gastáis mucha pintura pero pero para el principio yo os recomiendo otras cosas recomiendo unas pinturas más baratas unas pinturas que podéis encontrar en mil sitios en tiger en el chino también hay pinturas de muchísimas marcas pero eso sí no os recomiendo mezclar diferentes tipos de acrílicos sobre todo por la calidad del acrílico un amarillo de baja calidad con un rojo de una marca distinta de alta calidad puede provocar que el resultado no sea lo que realmente esperábamos bien bueno pues ya os digo esto he comprado esta mañana el chino también tenemos otros materiales que os iré enseñando poco a poco aquí dimeticona también tenemos sí aquí silicona líquida todo todos estos productos todos los lubricantes silicona líquida todos lo que sirva para romper la pintura acrílica nos va a seguir nos va a servir perdón en esta técnica así que bienvenidos empezamos el taller de arte pintura acrílica suscríbete aquí abajo al canal y también si quieres te dejo aquí mis redes sociales sígueme en instagram sígueme en facebook sígueme bueno pues aquí en youtube nos vemos chao chao chao